Muy buenas a todos chicos, el día de hoy tenemos 4 noticias doteras que seguramente de alguna de ellas no te habías enterado Primera noticia, concurso de cortometraje 2024, ¿de qué trata y cuándo será la última fecha de entrega? Noticia número 2, grabaciones de partidas mejoradas, ¿en qué te puede ayudar y qué beneficios te trae? Noticia número 3, acto 3, se confirma la fecha, ¿pero qué saldrá y qué se podría presentar junto a la salida de este acto? Y noticia 4, bug de copia de ítems para poder tener más oro en una partida Ya les mostraré cómo funciona y por supuesto evitarlo para que no seas baneado Pero antes por favor no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que así te enteres de las noticias más recientes del mundo de Dodo2 Y por supuesto me ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores, te lo agradecería un montonón Y además por supuesto no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, pero sobre todo en Kik Que vamos a estar haciendo directos todos los días, pero además este mes voy a estar sorteando varias cositas Entre sets, collector caché, inmortales hasta incluso arcanas Así que estate bastante atento, el link lo vas a encontrar en la descripción de este video Ahora sí, comencemos con las noticias Bueno chicos, vamos a comenzar con la primera noticia Que es acerca del concurso de cortometraje de Dota 2 de este 2024 Como ya sabemos, los artistas nos presentan todos los años cortometrajes que son increíbles Y por supuesto, este año no va a ser la excepción Recuerda que las premiaciones van del primer puesto que va a recibir 25 mil dólares El segundo 10 mil dólares, el tercer puesto 5 mil dólares Y cada uno de los otros 10 finalistas van a recibir 500 dólares Como compensación por su esfuerzo Que ojo, no es que estén mal sus cortometrajes Sino que ha sido muy arduo escoger cortometrajes que sean insuperables Y la verdad, el año pasado ha estado muy muy reñido Porque han presentado obras maestras De verdad, han sido increíbles Además, por supuesto, también este año El International, como saben, se está adelantando a septiembre Y por supuesto que también se va a adelantar ahora el concurso de cortometrajes Ya que este año, pues la fecha final de la presentación de estos cortometrajes Va a ser el 18 de agosto de este año A las 3 de la tarde, hora del Pacífico Recuerda que también sus cortometrajes deben durar un máximo de 90 segundos o menos Y por supuesto, estos van a ser tomados en consideración Y los puedes observar dentro de la workshop cuando van a ser colgados Por supuesto, en el canal también vamos a ir subiendo algunos cortometrajes Que nos parezca bastante increíbles Y por supuesto también en TikTok iré subiendo las mejores Así que no te lo pierdas porque va a estar muy picante este año Pasemos con la segunda noticia Que es acerca de las grabaciones de partidas mejoradas En qué te puede ayudar y qué beneficios nos trae En esta ocasión es una beta Y por supuesto, ha mejorado un montón lo que podemos realizar Primero, podemos grabar estos videos en una muy alta calidad Además, ya es más intuitivo Quiere decir que por supuesto ahora vamos a ver los recortes Las muertes, también las destrucciones de torres En el caso de Dota 2 Dónde están sucediendo Y simplemente le damos click y los podemos visualizar Además de todo esto, también hay algunos marcadores Que ya nos dan un tiempo en el cual puede suceder algunas cositas Como kills, muertes, destrucciones de torres Por ejemplo, cuando vas al Roshan Y otras cositas más que se ven muy interesantes Y además de todo, también ya la integración de algunas cositas Como por ejemplo los FPS Y también si deseas ocultar el ID de tu partida o no Para poder subirlo en otras redes sociales Se va a hacer mucho más fácil Lo bueno es que ya también está para Steam Deck Y además también por supuesto Ocupa menos espacio O sea, está garantizado de que va a estar Mucho mejor la calidad Y va a ocupar menos espacio Así que está bastante bien Para que de repente podamos sacar algunos clips Más adelante Podamos mostrar de repente a algunas personas Si está sucediendo algo en Dota 2 Como por ejemplo algunos hacks Que están utilizándose actualmente O como algunos bugs Así que bueno, yo se los recomiendo Es muy fácil la instalación Que simplemente deben de entrar a Steam Y lo único que tienen que hacer Es poner en Steam configuraciones Luego en configuraciones irse al interfaz Y en el interfaz simplemente poner este Steam Beta Actualización o Update Así de simple Y ya estarían actualizándose Porque si necesita reiniciarse tu Steam Y luego otra vez poder abrirse Así de simple Pasemos con la tercera noticia Acto 3 Se confirma la fecha Como puedes observar Va a estar disponible el 39 de Junio Y si Esta es una broma de Valve Porque realmente se va a lanzar El 9 de Julio Ya faltan muy pocos días Pero lo más importante ¿Qué saldrá? ¿Y qué podría presentar en esta ocasión? Pues lo más importante Es por supuesto Todas las fichas se van a cambiar ¿Ok? Todas las fichas se van a cambiar Así que vamos a iniciar de cero Pero lo más importante Es que ojalá que agreguen nuevos easter eggs O al menos nuevos puffles ¿No? O sea que podamos resolverlo un poco más difícil Porque la verdad Me ha parecido muy muy fácil Hacer la pesca Que en esta ocasión Vendría a ser la pescada en arena Que estaba bien fácil También por supuesto La receta secreta de Snapfire Muy fácil de encontrar esta receta Así que espero que lo alarguen más Por supuesto también Acá tenemos otro juego De los murciélagos Que me pareció interesante Pero que también está muy fácil Y al menos Que tengan algunas premiaciones Que sean las más grandes Pues se premia con algo Sería interesante también Y por último también tenemos El duelo diario ¿No? Que este Bueno era para ganar fichas Pero bueno Yo no recomiendo Porque se han acabado esto En un día En hacerlo ¿No? Personalmente lo acabo En un día y medio No me ha tardado tanto Así que bueno Esperemos que este acto 3 Traiga más cositas Difíciles de conseguir Ahora Hablemos de lo más importante ¿Qué vendrá en el lote? En el paquete del explorador Pues esto funciona de igual manera Cómo funcionaba El battle pass Pues primero traían Los audios Que vendría a ser El lote de música Que en esta ocasión Lo han puesto En la parte 2 Lo cual está interesante Luego de esto Venían por supuesto Los scripts Los skins de los scripts Que bueno Estaban bastante bien La verdad Me parecía genial Pero lo más fuerte Que se viene seguramente Para el acto 3 Vendrían a ser Las torres ¿Ok? Las torres Que bueno Ya sabemos Que van a ser unas torres Pues de repente Basándose un poco Al cronfall Que van a cambiar Bastante O van a tener Una estética Bastante interesante Que van a ser De aves Por supuesto Y que por supuesto También Tenemos que especular De otras cositas Que se podrían venir Como por ejemplo Un nuevo set Inmortal Que sería interesante De que nos Integren En este lote Además también Por supuesto Quisiéramos Un nuevo mapa Pero esto lo veo Muy difícil ¿Ok? Ahora También dentro de esto También estaría Incluido Otro cofre Más Y esperemos Que en esta ocasión El cofre Sea de Inmortales Que la verdad Inmortales Gustaría bastante Más a las personas Y por supuesto Sería como una Garrafa Que ya teníamos En el 2018 Recordaremos Que en el 2018 Salió una garrafa Aparte del Battle Pass Que bueno Se podía comprar Aparte Y que bueno En esta ocasión Pues podría venir De igual manera Para poder comprarlo Junto con el Paquete Así que nos Regalarían Unos dos Y luego Seguiríamos comprando Para conseguir Lo más Difícil Así que bueno Eso es lo que Esperaríamos Para el Acto 3 Y por último Como cuarta noticia Tenemos El bug De copia De ítems Para poder Tener Más oro O Experiencia En una Partida A pesar de que Este bug Se ha realizado Hace dos Días El día De ayer Recién Lo han Solucionado Por lo tanto Si ves En algunos Reportes Que por supuesto Han estado Utilizando Esta forma Para poder Conseguir Mucho más Oro O experiencia Pues simplemente Repórtalo Y si Hay muchas Personas Que han estado Reportando Este tema Porque en Minuto 20 Podían Conseguir 6 Ítems Completos Y que por supuesto Ni un Proplayer Podría Conseguir Farmeando Al 100% Ahora Hay que ser Claros En esta ocasión Pues este Es un bug Y si Se pueden Aprovechar Del Dota Mismo En esta ocasión Vamos a ver Un poco Del warlock Que tiene Como 14 Libros Pero vuelvo A repetir No se deben Aprovechar De un bug Y simplemente Poder Reportarlo Porque Claramente No estaría Dentro De las Ganancias Que podrías Realizar Así que Como vuelvo A repetirte Esto seguramente Te va A suceder Y por supuesto Si es que Te ha pasado Simplemente Reporta Estos Estos Jugadores Seguramente Van a ser Baneados Por haber Utilizado 2 3 4 5 Veces Este Mismo Bug Y por supuesto También ser Castigados A pesar de que es un Bug Y es un Error De Valve Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este video Y si es así No te olvides de apoyarme Con tu poderosísimo like Y por supuesto De suscribirte al canal Activando la campanita Para que si te enteres De las noticias Más recientes Del mundo de Dota 2 Y por supuesto También ayudarme A llegar a los 100.000 Suscriptores También por favor Sígueme en Ki Que estamos todos los días En stream El día de hoy Solamente no estaba Sin stream Pero se vienen Cositas muy buenas Este mes de julio Se los prometo Sin más que decirles Yo les mando Un fuerte abrazo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau